John Butters es autor de decenas de frases célebres. He aquí una de ellas, si vas a la casa de alguien y no tiene libros, no te lo cojas. Pero su autor le agregó una pequeña enmienda, si esa persona está lo suficientemente fuerte, ¿quién está mirando la biblioteca? A los 71 años, Butters es más estandapero y escritor que cineasta, su última película, Adictos al Sexo, ya tiene 14 años. En cambio, sigue presentando regularmente su monólogo de 70 minutos, y sus libros autobiográficos como Mis modelos de conducta o Carsick se venden sin parar. El último se titula Make Travel, es decir un hagan lío al estilo del Papa Francisco. Pero Butters es el Papa del Trasgo y Jan Burroughs Dixit, el Príncipe del Vómito, el Rey del Mal Gusto. Apodos ganados por películas demenciales como Mondo Trazo, 1969, Multiple Maniacs, 1970, o la célebre Pink Flamingos, 1972, que terminaba con una escena de coprofagia a cargo de Divine, la obesa travesti que fue la actriz fetiche de Butters. Pasó mucho tiempo desde entonces, ¿Cómo envejecieron sus películas? Correspondería que lo dijeran otros, pero creo que bastante bien, porque a medida que envejezco, mi público es cada vez más joven. Antes decía que mis espectadores actuales no habían nacido cuando empecé, pero pronto voy a poder decir que no habían nacido cuando hice mi última película. ¿Está retirada de la dirección? No, todavía estoy en el negocio del cine. En los últimos diez años tuve tres contratos con Hollywood por los que cobré buen dinero, para escribir películas que nunca se hicieron. Y mis viejas películas se reestrenan, todavía están circulando. ¿De cuál está más orgulloso? Airstray fue la más exitosa porque se convirtió en musical y en otra película y sigue siendo reinventada y actuada en escuelas alrededor el mundo, algo que nunca esperé. Pero quizás la más vista haya sido Krivavi, por Johnny Depp y sus pasadas en televisión. Female Travel es la que más me gusta de todas las que hice con Divine, y creo que Serial Mom es la mejor que hice. Airstray fue su salto al mainstream. ¿Qué cambió para usted a partir de entonces? Cuando la escribí, no pensé esta va a ser comercial. Me sorprendió que lo fuera. Cuando se convirtió en un musical de Broadway resultó un éxito, y eso cambió todo. Financieramente, fue lo más exitoso que me pasó en mi carrera. Pero no veo una gran diferencia entre Airstray y el resto de mis películas. Para mí, todos dicen lo mismo, solo que fueron hechas en distintas épocas y con distinto presupuesto. ¿Cuando era joven quería tener más presupuesto y filmar películas más comerciales? Sí, sí. Siempre quise hacer películas que lucieran lo mejor posible, pero no tenía el dinero ni sabía cómo hacerlo. No fui a una escuela de cine ni nada de eso, así que básicamente aprendí de mis errores. Si ves Pink Flamingos hoy, tal vez de cis parece amateur, pero para mí parecía de Hollywood comparado con la que había filmado un año antes, Multiple Maniacs. Cada vez aprendía más y tenía más dinero. En la que tuve más dinero fue Serial Mom, y luce como una película de Hollywood. Siempre quise eso. Lo que no quería era que tuvieran los valores de Hollywood. Al contrario, quería burlarme de esos valores. Hablando de valores, usted combatió la tiranía del buen gusto, ¿es hora de combatir la tiranía de la corrección política? Podría ser la hora de combatir la tiranía del mal gusto, porque ahora es comercial y se hacen cantidad de horribles comedias de mal gusto. El mal gusto ya no es gracioso, quedó viejo. ¿Qué pasó ayer? Fue buena, pero después hubo cinco mil limitaciones malas. Entiendo lo que decís, ahora las escuelas enseñan que no le puedes decir a alguien me gusta tu vestido. La gente está susceptible. Pero parece que yo puedo decir cualquier cosa y nadie nunca se enoja. Así que soy políticamente correcto, por más extraño que parezca. ¿Cómo explica que ahora es respetado y querido por casi todos? Estoy escribiendo un libro llamado Señor Sábelo Todo, que es sobre qué hacer con la respetabilidad cuando no la quieres. Pero estoy feliz de haber sido aceptado. Duré todo lo que duré porque no soy malintencionado. Aún cuando digo cosas completamente demenciales, estoy tratando de hacer reír. Y probando cuáles son mis propios límites, es algo que he tratado de descubrir toda mi vida. Sobre eso ha tratado todo mi trabajo. En sus monólogos habla bastante de política. ¿El humor es la mejor manera de comunicar ideas políticas? Sí, para conseguir la atención de la gente. Si puedes hacerlo reír primero, entonces te van a escuchar. En Estados Unidos hoy hay una guerra civil, los dos lados se odian. Yo no voté por Trump, pero si lo hubiera hecho, pensaría que está haciendo un buen trabajo, porque está haciendo todo lo que dijo que iba a hacer. Y ellos adoran que los odiemos. ¿Nunca terminó discutiendo con el público? En mi espectáculo siempre digo que si hay alguien en el público a favor de Trump, que se pare y nos haga reír, pero nunca lo hacen. Yo conozco a los republicanos, tengo amigos republicanos, y no les gusta mucho decir que votaron por Trump. Siempre me gusta escuchar opiniones con las que no estoy de acuerdo. Yo solía leer editoriales del Wall Street Journal para ver qué opinaba gente inteligente con la que no estaba de acuerdo. Todos nos tenemos que hacer reír y no creo que nadie esté 100% en lo cierto o equivocado. Hoy Estados Unidos es ridículo y todo el mundo se está riendo de nosotros porque tenemos al mayor idiota del mundo dirigiendo el país, pero por lo menos se me permite decirlo. Si hubiera habido un presidente en una de sus películas, no habría sido como Trump. No, no pienso que Trump sea gracioso. Así que no escribiría un guión con un presidente como él, porque sería de pésimo gusto. Usted se declara feminista, pero, ¿no piensa que movimientos como Times App y Metó pueden tener como efecto no deseado una nueva era de puritanismo? Hay condenas sin juicio, y algunas no son justas. Pero básicamente las mujeres dicen qué importa si dos o tres personas inocentes son acusadas. Es daño colateral. Y lo entiendo. Al menos mientras yo no sea uno de los acusados. ¿Presentará fuego? Voy a levitar de felicidad. La retrospectiva de John Butters que se verá en el Bafis incluye ocho títulos. Pink Flamingos, Serial Mom, Pecker, Cecil Bedemented, Multiple Maniacs, Air Spray, Female Travel y Cree Baby. Además, el director dará dos charlas gratuitas, una conversación sin vergüenza con John Butters, el sábado a las catorce en la Usina del Arte, y John Butters, Libros, Sexo y Otros Milagros, domingo a las 18.30 en la Sala 8 del Villaje Recoleta. Y el viernes a las 20.30 en el Villaje Recoleta presentará Fuego, de sus admirados Armando Boa e Isabel Sarli. Fui a ver sus películas a principios de los apóstrofes 70 en Times Square y quedé obsesionado con ellos. Los amé, cuenta Butters. Me enteré de su existencia por una crítica de Variety. Las proyectaban sólo en cines donde pasaban películas en español, pero tenían subtítulos, así que vi una y seguí yendo a ver todas las que pude. Después vi más cuando viajé, y también coleccioné libros sobre ellos. Pasé sus películas cuando conduje un programa de películas en televisión, siempre fui fan. Pienso en los dos como un equipo. Es como si Ruth Meyer hubiera tenido una mujer con la que hubiera trabajado durante toda su carrera. En esa primera visita a la Argentina, Butters conocerá a La Coca, con quien ya tuvo una charla telefónica, voy a levitar de felicidad. Le llevaré todos los objetos de ellos que junté todos estos años y voy a pedirle que los firme. Ojalá Divín estuviera viva, porque me gustaría presentarlas. Si yo hubiera sido Armando Bo, Divín hubiera sido mi Isabel Sarli.